Soy Miguel Nonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Nos encontramos en la provincia de Huelva y nos encontramos en Isla Cristina. Estamos en el puerto y con la empresa Isla Aventura vamos a hacer un paseíto en barco. Nos han recomendado el barco de Isla Aventura porque como veis es un barco adaptado al que accederemos con nuestra silla de ruedas. Sin límites. Pues aquí, a la una, subiremos al barco. Ya llega nuestro barco. Accedemos al muelle a través de una rampa muy larga y en la parte final, la empresa de Isla Aventura coloca una rampa portátil para evitar un pequeño escalón. Esta misma rampa se traslada a la embarcación para facilitar el acceso al interior. Los chicos de Isla Aventura piensan en todos. Se accede al interior de la embarcación con comodidad y con espacios muy amplios ya que varias filas de sillones se pueden retirar o desplazar. Bueno, pues ya salimos de puerto, hemos entrado de maravilla. Han quitado sillas para que podamos estar más anchos. El otro día llegaron hasta siete sillas de ruedas. Mirad, qué maravilla. Vamos aquí, fantástico. Es el tercer puerto de España. El desembarque de pescado y marisco fresco. La leche. Durante el recorrido, el capitán nos enseña muchas cosas que no os contaré para que las descubráis como hice yo. Esos son las marismas de Isla Cristina, territorio protegido. Bueno, llega la hora del picnic. Unas gambitas blancas con un vinito blanco del condado fantástico. Las gambitas. Salud. Están buenísimas. Nos contaba el capitán que Isla Aventura es la única empresa que tiene un barco adaptado para personas con movilidad reducida y con silla de ruedas. Y el ayuntamiento les dio un premio por lo bien que lo habían preparado. Y no me extraña. Aquí tenemos a Isla Canela. Y allá a lo lejos, allá a lo lejos está Isla Cristina. Bueno, nos asomamos al Atlántico y lo cierto es que se nota en el movimiento del barco. Mirad, ahí, donde está el aire acondicionado, vive Manuel Carrasco. La entrada no puede ser más bonita. Vamos, ahora ya está. Chicos, gracias. Gracias. Os aseguro que estoy emocionado a joder. Va en serio, ¿eh? Poder subir ahí con la silla de ruedas me parece fantástico. ¡Qué maravilla! Espero que mi viaje en barco con la empresa Isla Aventura de Isla Cristina os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Qué bien preparados están. No, es que la verdad es que lo preparamos lo mejor que pudimos. Pues sí.